Hola bienvenidos, yo soy Mus y hoy estaré reaccionando a Martín Cauterucho, goles con San Lorenzo. Si estás viendo, Remex TV. Buena definición ahí, tijera, golazo, se quita uno ahí, disparo, cruzado, buen gol, cabezazo. Uh, toque de primera alza, a la chica del arquero, lo logra vencer. Tiro, aprovechando el rebote ahí muy bien. Aparece en el ágil, cabezazo. Uh, media vuelta. Viene. Oh. Uh. Gol. Vaya jugada. Oh, golazo. Imparable ahí. Buen tiro ahí. Pero mejor la jugada. Oh, se quita ahí el arquero. Con una facilidad tremenda. Lo hace ver fácil. Quita ahí un defensa. Sombrerito. Gol. Wow. Con mucha calma, frialdad ahí. Con mucha calma, frialdad ahí. Uh. De rebote. Atento en el área. Gol. Un gol ahí, cabeza. Otro gol de cabeza. Uh. Uh. Toda la... Uh. Una larga carrera que empezó Y terminó con un gol Buena jugada ahí, se quita Le llegaron dos a la marca Pero aún así sacó el disparo Buen gol Bueno esto ha sido todo por el video de hoy Me gustó bastante como definía A la chica el arquero Y aunque tuviera marcas Sabe definir muy bien Me gustó muy bien, me parto por ahí Y muchos goles de cabeza Se nota que le mete goles con lo que sea Con lo que se pueda Y goleador tremendo en el área Bueno si les gustó el video No olviden dejar su like Suscríbanse al canal Y comenten un video que les gustaría que reaccionara Que reaccionara Eso ha sido todo por mi parte hoy Hasta la próxima Bye